¿Temor al futuro? ¿Sabes que a nadie le gusta pensar en estos últimos tiempos? A nadie le gusta hablar de tema apocalíptico. Pero el Señor Jesús nos recuerda en su palabra, No se turbe tu corazón, ni tengas temor, mas confía en Él, en su inmenso amor. Es importante comprender en la palabra de Dios que no hay por qué tener temor. El Señor nos dice en Jeremías 29.11, Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, planes de bendición y no de calamidad. Y sabes que muchas veces la ansiedad por pensar en lo que puede suceder a futuro, nos está distrayendo de buscar primeramente el reino de Dios. Nos quita la capacidad de ser personas completamente productivas en este mundo. Dios nos recuerda en su palabra, Yo sé los caminos que tengo para ti, caminos que son de bien, planes. Eres un hombre, eres una mujer, con un llamado, un destino y un propósito que cumplir. ¿Cuántas veces te has preguntado? Terminé la universidad y ahora ¿qué sigue? No tengo trabajo, no sé qué voy a comer y ahora ¿qué sigue? Cuando las aves de los cielos no siembran ni ciegan, dice la palabra, y aún así comen. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué pensar en un futuro cuando el mañana no es nuestro? Hoy por hoy hay que cumplir una demanda, hay que cumplir algo que Dios nos demanda. Y es el hecho de tener un tiempo de intimidad, de tener un tiempo de comunión con Él, creyendo y confiando en el Dios Todopoderoso que Él siempre va adelante. Yo quiero incentivarte en este momento, en este tiempo que nos encontramos. No es momento de tener temor, no es momento de pensar en el futuro, es momento de ocuparnos en la comunión que queremos tener con nuestro Padre Celestial. Es tiempo de que creamos en que ese Dios va abriendo caminos de bendición. Va abriendo esos caminos que tú nunca te has imaginado. Y repito lo que dice la palabra de Dios, cosas que ojo no ha visto ni oído escuchado, son las que ha preparado para sus hijos, para los que le aman. Te incentivo, te animo a que busquemos de Dios y no estemos preocupados, ansiosos de lo que puede pasar en un futuro. Más primeramente busca del reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Bendiciones. Mujeres de Calzado Firmes Firmes por el fundamento de su palabra Calzado los pies Con el apresto del Evangelio de Paz Para edificar tu vida Calzado el Evangelio de Paz Para edificar tu vida Gracias.